jajaja vive vive muy buenas amigos bienvenidos de nuevo a mi canal espero que estén todos muy pero muy bien volvemos un día más a conan excise y justo aquí estamos con nuestra amiga ana que nos está viendo ahí medio de reojo diciendo que está diciendo el loco este bueno gente como recordarán en el anterior vídeo fuimos a domesticar y fuimos a conseguir montura ya tenemos nuestro caballo tenemos a rayo aquí tengo una pequeña ratilla y la tenía de un objeto que no sé de dónde lo pude obtener el letero what the fuck la coloque y está afondando no sé si sirve realmente para algo bueno ahí tenemos los bichejos tenemos los vinos el elefante estos especialmente yo creo que sirven para cargar cosas este sí es para montar lo que pasa es que no atacan como tal o no podemos atacar mientras lo estamos montando seguramente que si no si decimos que nos siga seguramente se pueden defender pero hubiera preferido que se pudiera atacar estando encima bueno gente a ver como recordar en el anterior vídeo quería llegar a domesticar el tener la montura y poder ir al siguiente jefe que estaría por aquí no llegué a hacer tiempo pero bueno hoy vamos a ir al tercer jefe lo que sí había visto por ahí este no sé si fue por tema de temporada o lo dejaron fijo esté ahí y creo que seguramente que está fijo a ver dónde están las cosas que encontré el otro día estas cabezas cabezas de guardián y esto son unos golem que podemos construir y si no vi mal está por este lado por esta zona este sí creo que era por este lado no recuerdo mal creo que era por aquí este hay un tipo como un npc que te da como la receta para poder crearlo y creo que te vende algo también este me gustaría ir a chusmear eso o sea salimos vamos por aquí vemos si lo encontramos si es que está desbloqueamos la receta y de ahí nos tiramos directamente hasta aquí hasta poder hacer el jefe luego si lo hacemos dentro de todo bastante rápido bastante fácil sin ninguna complicación en el camino que seguramente va a ver este si lo hacemos bastante rápido regresamos y vemos cómo se puede crear este en el tema de dónde me voy a hacer la base me dejaron los comentarios y no es mala idea donde fuimos el otro día a buscar los caballos se acuerdan la entrada y creo que era por aquí la entrada donde encontramos un jabalí está no es malas me gustaría construir algo por aquí este no es mala zona para construirnos algo en esa parte utilizamos las pie las piedras naturales y tendríamos dos acceso me dijeron especialmente por el tema de la purga porque si lo dejarán por ejemplo no sé aquí tendría que defender los cuatro lados mientras de este lado defiendo dos y tiene bastante lógica a ver el tema de atributos tenemos un puntazo vamos a colocarlo aquí en coraje reduce el daño recibido un 15% mientras atacas o bloqueas perfectos conocimientos tenemos 11 puntos no tenemos mucho esto esto decorativo no y aquí herramienta de hacer endurecido venga la desbloqueamos este vamos a ir con a la tenemos tenemos algo de comida tenemos algo de bebida tenemos vendas tenemos curaciones estamos bien estamos más que bien no creo que vaya a necesitar nada así que me está siguiendo Ana Ana hello hello kitty no vamos a ir en la montura vamos a ir ah tia puta que siempre sale el cabrón este es más también estos los vamos a necesitar justamente por el tema del vamos a aplicarnos una venda por el tema de los golem que le estoy diciendo justamente estos bichejos te dan una piedra de sangre que sirven para construir esos esos golem ahí piedra de sangre exactamente esto me las voy a llevar no sé por las dudas quizás solamente sirvan para aquí tenemos 225 no sé si tengo en otro lado aquí tenemos 117 más 12 13 guardián de piedra no tenemos más estoy lleno de porquería ya quiero empezar a tener un lugar una base empezar a construir y y tener las cosas en orden como dios manda así que ya ya a partir del siguiente vídeo seguramente nos vamos a mudar no sé si hacerlo fuera de cámara por lo menos mudar todas las cosas porque si no perdería todo todo el vídeo y hacer ya algo de construcción bueno yo me voy directamente lo que les dije para esta zona en G7 creo que es por aquí este a ver si encontramos el NPC este que le estoy nombrando y a ver si nos desbloquea la peseta y de ahí oh está a tocho ese este y a ver si nos desbloquea la peseta y vamos directamente para el jefe vamos ponernos en marcha gente a ver gente creo que es este lugar eh si parecí pareciera que si puedo robarte agua amigo no exiliado kitio no este no es este maestro tallador Juan greetings wanderer I suspect an interesting and winding road has brought you to me I am a sculptor my current medium is blood crystals should you bring me some I am happy to barter with my skills such as they are ok podemos hablar so many disparate and desperate roads lead to the partition of these exiled lands once in another life it seems I was an artisan of kitai my work displayed in the capital cities and honored with no small amount of praise Mechamosis has shown generosity to we kitan he unites us with the promise of escape his mind is ruthless but sane no small feat for one who practices his art a powerful statesman commissioned a statue in his image I toiled for weeks searching for his likeness imprisoned in the block of jade I chiseled I cut I perspired yet every time I neared completion the jade shattered inexplicably after the fifth failure my patron sent me home in a fit of rage that night I was abducted I have seen many oddities in my time here I now believe my former patron to be cursed only a curse could keep me from freeing him from the jade but now like you like so many others I am banished to this uncanny prison yet the impossible possibility of escape Mechamosis requires my hands to craft an altar to his exact specifications to amplify his sorcery that he should our gambit succeed should we escape I fear we must live in obscurity I will have to perform my craft anonymously and now the prospect of escape fills me with uncertainty should I remain here life would be dangerous I could be flayed in my sleep so many disparate and desperate roads lead to the partition of these once in another life it seems I was an artisan of Kitai my work and I will repeat ok aprendemos la construcción de golem aprendemos la construcción de golem farewell wanderer a ver quiero ver una cosa esto aquí no me aparece nada tema de conocimientos si pongo golem tampoco no se si tenemos que crear alguna construcción de golem aquí opa lo click y desapareció bueno la cantidad de huevadas que hay en esto desapareció aquí está estación de montación de guardia banco de trabajo de golem ok perfecto ahora ya en teoría lo podríamos llegar a crear no se si lo tenemos que desbloquear con puntos o directamente ya lo podríamos llegar a crear eso lo vamos a tener que ver luego cuando regresemos lo que si aquí carpintero no lo que si cuantos cristales tenemos tenemos 342 aquí dorso de guardia cristalino por 200 cristales de sangre cambia en dos horas 200 tenemos 300 y pico me quedaría 142 no se si me alcanzaría luego para poder crear algún golem por lo menos para verlo pero por algo vende ese torso capaz que es un torso más tocho que lo que podamos crear nosotros vamos a comprarlo aquí está parte de guardia antorso cristalino perfecto ya lo tenemos a ver si hay algo más interesante por aquí ven así sería el banco de trabajo y así serían los tipos golem que podemos llegar a crear nos pueden ayudar aparte del tema de combate nos puede ayudar para puedo robarle algo aquí nada este por ejemplo para farmear fibra madera piedra cosas básicas que no está mal tampoco hay algo más por aquí mercader comprar gran alijo ok no me sale la opción porque seguramente debe pedir dinero y aquí podemos hablar con él ¿qué? a aprender emoción de sed acolito de sed adiós acá hay un montón de cosas eh que pasa que no podemos agarrar nada está está un exiliado a ver algo más por aquí luchador también luchador esclavos muertos perfecto y no hay mucho más exactamente era por donde estaba diciendo en la parte superior esta aguja del mech camoses es en 7g para el que esté interesado o las dudas donde aprendemos para poder crear los golem vamos a ver si lo podemos llegar a crear el día de hoy este lo que sí nada no sé dónde está Ana y Ana ¿dónde quedó Ana? hello ¿dónde está mi Ana? no me la marca en el mapa por supuesto ¿no? no qué raro qué raro no sé dónde quedó gente bueno voy a tratar de buscarla en el camino este igual voy a tratar de buscarla y voy a ir tirando ya para el tercer jefe a ver si lo podemos hacer tranqui me llama poderosamente la atención que no sé dónde esté Ana ok vamos a ponerla en marcha a ver si la encontramos bueno gente a ver ya estamos no llegando al cerca del jefe pero sí comenzando en el bioma aquí tenemos a Ana no la encontraba por ningún puñetero lado volvía a salir y volvía a entrar al juego por las dudas por a ver si estaba buco o algo nada regresé a base por las dudas digo estar ahí y estaba ahí la cabrona me dejó abandonar en medio de la nada ya había regresado así que nada perdí un montón de tiempo buscándola perdí un montón de tiempo para regresar a casa y bueno no el camino hasta llegar hasta este punto ahora como serán aquí son más durillos o nada no exactamente igual venimos dentro de todo y si este lugar recuerdo que más adelante encontramos unos monosos gigantes eso me va a servir para el tema de la piel gruesa seguro y otra cosa que si no fue Ana cabrona ¿dónde estás? ahí eh esta está medio en huelga el día de hoy eh me abandona el toque pero vení ok se teletransporta ok mejor mientras haga eso y no me deje vendido como recién yo que preocupado estaba esta se defiende más que bien oh y ese este pajafaco pico zapato aquí me da parte piel plumas bueno ni tan mal lo que veo son agresivos los cabrones salió volando listo chao adios pajafaco eso si aparte que se está haciendo de noche la zona esta es un poco más oscura de lo normal mucha lluvia muy denso onda clima tropical ¿no? lo que si recuerdo que era por este lado no sé exactamente dónde pero por aquí este había visto en aquel entonces cuando habíamos hecho la serie este o comenzó la serie habíamos hecho un par de capítulos no habíamos hecho mucho por este lugar habíamos encontrado una de las serpientes mira aquí tenemos uno de estos dragones de cómodo este habíamos encontrado una serpiente gigante y me interesaría poder encontrar alguna ya no se ve un culo a ver si puede haber crías o puede haber un nido para tener huevos eso me interesaría especialmente por el esto que le había mostrado ok ahí me desbloqueo un par de cositas bueno nice 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 eh dónde está esto la serpiente gigante me interesa por esto no sé si se podrá montar creo que no por lo que venimos viendo pero sí me interesaría poder ver si la podemos llegar a crear lo que pasa es que adiós pajafaco lo que pasa es que con esta oscuridad no la podemos llegar a divisar ese es el tema ese es el tema a ver no sé si seguirán estando en esta zona la habrán ¿qué fue su ruido? no sé qué fue este no sé si estarán ahí otra vez lo escuché no sé si estarán en esta zona no sé si esperar un poquito hasta que se ha medido y seguimos explorando o continuar así un poco entre comillas a ciegas y nos vamos acercando al a la entrada del jefazo que todavía nos falta eh el tema mira allá hay una serpiente acá hay una bicha holy shit que enorme mierda guarda no es tan durilla a tu casa pero por las dudas a ver no tengo no tengo madera necesito verla la y el hacha ¿dónde está el hacha? ¿y mi hacha? no me digas que la deje holy shit a ver créate un hacha temporal le estoy con el martillo quítate esto hombre dame el hacha de madera por lo menos temporal para tener un poco madera esto lo preparamos si no no vemos nada vamos vamos ahí gracias aquí tenemos la bicha carne de reptil glándula de serpiente lo que es a las bichones de víbora por algún lado o lo tendremos que obtener a través de huevos esa es mi pregunta voy a tener que ir viendo bien que podemos llegar a encontrar ahí hay otra efectivamente esta era la zona donde habíamos visto los pichones hostia envenenado genial genial que baja el veneno vida eh ahora el tema es si se va rápido nos vendamos no pinta que vaya a haber crías eso tendré que chequearlo bien por las dudas quizá allá hay otra y acá hay otra eh pasando 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 vení 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 Ana 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 vení para acá Ana vení para acá vení para acá deja de pelear eh tiene el arma la armadura perfecto tiene carne perfecto nivel 17 ya eh ok ok acá me indica creo que es esto cala deslizante el lugar pero no solamente encontré víboras en ese lugar igual habría que explorar bien por las dudas quizás hay algún nido o algo en algún sitio está guapa la zona eh no sé si para tener algún tu vaso por este lugar pero la zona está chula las cosas como son onda tropical entre muchas comillas pantanos es más onda tropical el lugar este a ver si tengo sitio para pasar por aquí sin ningún problema nice aquí en el centro de esto no sé que habrá pero pinta que aquí debe haber algo chungo seguro pero como desconozco y no lo sé paso en el futuro regresaremos y pispiaremos el lugar a ver mientras tanto voy tirando para el jefe si no veo nada nada relevante nos vemos en la puerta pero seguramente vamos a hacer un corte y no vernos en la puerta sino un poco antes porque hay gorilas y un par de cositas interesantes ok ya nos vamos adentrando en las ruinas vamos aquí ahora hay que tratar de encontrar el camino solamente por aquí en teoría ya tendrían que empezar a par ciudad olvidada de selja de selja de selja este tendría que empezar a ostia estoy un poquito alto ¿no? en teoría por esta zona tendrían que exactamente allá lo pueden ver ay que me caí ay me caí cheta ostia tendrían que estar los molazos esto me dan si me dan piel gruesa perfecto espectacular toda esta zona esta llena de estos monos mami king kong tranqui relaja la faja encima queda un culito pa fío a ver esta zona esta viste no tengo otro mono piel piel pero no es piel gruesa ah sigue pasando toda esta zona también es para investigar y buscar cositas eh hay que explorar bien seguramente en estas ruinas pueda haber algo el jardín negro me pregunto porque le dirán jardín negro igual aquí no quiero estar creo que la entrada es por aquí tendremos que llegar hasta el otro punto pero vamos a tratar de rodear esto no se si es toxico el el agua sucia esa a ver si podemos rodearla por aquí eso si deleteando los monazos eh vamos Ana encárgate nosotros aquí piel gruesa por un tubo a ver si por aquí podemos llegar a la entrada a ver si que eres a todo esto ocho de la mañana súper tempranito que madruga dios lo ayuda espero que me ayude con el jefazo es más ahora que estoy pensando por las dudas me voy a hacer un petate me voy a hacer un petate no quiero hacer todo este camino de nuevo por las dudas vamos a crear un petate así nos vamos a colocar la entrada pasando a estos monos que guapo que está esto eh adios que chula que está esta zona la plaza celestial la plaza celestial hey no se mola ahí está molo gris ok acá hay un cofre con nada ok subió a nivel Ana ahí nivel 18 porque me sigue mostrando 17 ay dios que se yo solo se que los monos aquí están pesados y cansinos ok aquí bajamos perfecto la zona está muy guapa eh las cosas como son hay muchos monazos eh aquel lomo plateado el gorila aquel que viene a atacar otro monito de estos Ana que pasa Ana que no ataca deja de seguir seguirme por las dudas eh si creo que por aquí es la entrada ahora si esto me pedía algo para entrar estoy al horno eh pero por las dudas vamos a probar palacio y la bruja es reina el siguiente jefe no no me pide nada ok 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 perfecto estamos aquí estamos llenos de mierda tenemos un punto de atributos me lo voy a poner en un punto más de daño ya que está Anita está siguiendo porque sale nivel 17 todavía yo que sé espero que no me la maten nada más y aquí no es una masmorra como tal como el en la anterior jefe sino directamente ya la pelea contra el boss la zona está chula 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 eh está guapísimo hola hello ok ah nice golem esto no van a durar nada con Ana ayudándonos lo va a ferventar pero rápido guarda a tu casa oh cierto estaban los ataques de estos varos hay que esquivarlos hace de luz no más me parece que luego se empieza a complicar porque peleas con los golem y... y te va tirando esas mierdas también al mismo tiempo ahí está ahí le da vida al otro bichejo ven lo que le digo ahí va tirando justo al mismo tiempo la porquería esa hay que tener cuidado no más alejate alejate Ana le dio no le dio bien guarda el pisotón listo deleteado ok ok y ahora pelear con la la reina bruja no? ostia no muchacha Ana enseñale quien manda ah está hecho con Ana al frente a tu casa ok y esta me dio un par de cosas puedo pie carne hueso no me da nada interesante hay que ver si hay un cofre cofres pulsa ahí para intelectual adquirido conocimiento armadura de la fealeza quefero que? lemurio pica lemuria espada lemuria ok lo que si me llama la atención que no hay cofres no hay cofres gente o por lo menos eso pinta no 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 puedo trepar por ahí no? en la mazmofa creo que no te lo permiten no no puedes escalar eso está guapísimo está muy guapo no hay nada más para aprender solamente eso lo que nos desbloqueaba aquí en el trono este bueno nada más nada más nada menos con eso hicimos el tercer jefe ha estado easy peasy obviamente obviamente y no lo voy a negar gracias a alas se hacen mucho más fáciles si estuviera solo no es que no le puedo hacer pero tardaría un poquito más quiero revisar por aquí por las dudas a ver si hay algo no pinta no? porque me llama la atención que los jefes de estos no tengan cofres a ver la serpiente que es el primer jefe tiene como tres el murciélago no tenía nada el vampiro es el albino el albino y este tampoco no no esto tampoco pues ni modo pisi pisi nos vamos saliendo tranquilanga y eso que me mandé y me olvidé creé el petate y me olvidé de colocarlo cabeza hueca la zona está guapísima está guapísima a ver venimos con sobre level 53 no creo que 53 tendremos que haber venido antes pero bueno como lo tengo por 3 vamos farmeando experiencia mucho más rápido me llama la atención ese mono plateado el lomo plateado de lo chungo con Ana no hay que temer nada no le veo la vida que raro de esto y de aquí a ver podría explorar un poquito por aquí aquí hay algo podría explorar un poquito y regresar quiero ver si podemos llegar a crear los golems eso me interesaría mucho por aquí no puedo pasar a ver si hay alguna manera de salir de este lugar acá hay unas escaleras no? sí estos monos comunes no me interesan porque te dan piel solamente hay un par de cositas muy bien Ana bueno nada Willy? pues nada ok hay más monazos allá hay otra escalera me llama poderosamente la atención que no haya nada acá hay algo a ver a ver aquí tienen nuevos conocimientos muebles olvidados ok debe ser tema de colaciones porque muebles a que se encargan a ver si hay otra cosa interesante por aquí hay que tener mucho cuidado porque nos podemos olvidar algún librillo o algo son visitas que pueden desbloquear cosas que pueden desbloquear cosas anda, terminalo esto nada esto que es esto? por aquí el dato es el lemuria antigua ok what? y esto? esto no lo puedo guardar tenemos pues eso no lo podemos guardar y a donde lo tenemos que llevar? a ver esto llévamelo a mi casa olvídate hmm curioso muy curioso cuanto menos a ver déjalo aquí que tenemos aquí? a la vera animal y hoz de jeho que no me interesa que raro que no me pueda no lo podamos guardar y esto llevártelo hasta tu base medio como que no, no? sería un dolor de... ciruelos total vamos a dejarlo aquí por lo menos ya sé dónde está por las dudas no sé si servirá para algo algún tipo de puzzle o algo o es solamente tema de colación o como un tesoro o como un tesoro no pasa la putada es como te lo llevas encima va súper lento súper pesado hay algo por aquí a ver Moni a ver Moni estamos limpiando estamos Ana abrazo de drag de tacón perdón esto ya me estoy yendo demasiado allá hay algo por lo menos parece como una luz violeta no sé si es un reflejo o hay algo realmente ahí tendrá que traer esa pieza hasta aquí mmm interesante hay nada que valga la pena aquí no, no? ahí es Monazo y esto? qué pinta aquí? nada no hay festillas no hay nada pues no? Ana podría trabajar un poquito digo, no? no sé no sé no sé qué pinta eso ahí no sé qué pinta la estatua esta que no podemos guardar en el inventario solamente la podemos cargar y encima vamos súper lentos súper pesados si alguien lo sabe me gustaría que me lo dejara por favor en la parte de comentarios toda su sabiduría y sus conocimientos quizás solamente sea para decorar o tipo un tesoro como dije pero yo qué sé yo solo sé que no sé nada eeeh pajarrago a tu casa ok, vamos a planar un poquito la zona porque pinta que hay bastantes buenas y cositas interesantes otro menos mal que son de nivel bajito vamos a comer algo vamos a comer algo cien perfecto, cien por cien a ver, hay algo aquí una luz que guía al hogar a ver a ver, ¿por qué puñetas tiene nombre este sitio y no hay nada? ¿habrá algo allá arriba? no lo creo bueno no entiendo por qué me marca ese lugar no entiendo por qué me marca ese lugar hay algo interesante por allá atrás no ok, ¿dónde quería ir? hay que ir ah no, es aquí al frente hay que ir viendo hay que ir a ver por allá a ver qué es lo que es eso si es algunas ruinas o algo ¿esto qué es? ah no, una piedra así sin más este a ver si hay algo interesante si son comerciantes si son vendedores si son enemigos enemigos aquí a ver gente aquí a ver gente ok, a ver en esto ni una puñeta ni nada a ver, tenemos un camino que corta que no viene mal además me va a dar una mejor perspectiva al lugar está muy chula la zona aquella, eh a tu casa venga, saquear ¿qué me dio? una gemas vara una gemas vara que destaca por su belleza es un tesoro ok, vamos a seguir el caminillo curioso el tema el tema que me haya dado una gema no sé si son los enemigos de la zona que te dan eso o es algo no, este me da oh, no, 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 no ha cambiado más cositas bolsa de monedas pesadas también calidad alta consumible polvo de sueño y otra gema ok, los enemigos de esta zona me dan cositas tema de tesoro y dinero aquí hay otro bahía de los bucaneros por abajo por abajo ¿y esto? carta de navegación de navegación un tesoro ok uuuu, gatete ataca o es un NPC ataca hostia vinino 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 a ver, vamos con el arquero nosotros, eh es un domador ok, esta zona te dan cosas interesantes ¿máscara de qué? de respiración subacuática la máscara con bolsa de aire respirable dentro ok, podemos respirar con eso bajo el agua ahora ahora, ¿por qué bajo el agua? hay... hay más mojas bajo el agua si no, ¿para qué lo voy a necesitar? ok este lugar, hostia, hostia otro moped, solo estas zonas son todos enemigos los... naufragios guarda con los gatitos curate curate hombre una pata de palo y... una gema rara, venga a ver qué hay aquí hay esclavos o algo, ¿no? no me interesa por aquí atrás no hay nada tampoco no hay nada, pasando no hay nada, pasando otro gatito otra gema, perfecto holy shit como estamos reventando los cabrones otra gema hay che ya fue pasando esto, creo que es para comerciar bueno, pero es grande que te cagas el lugar aquí no entiendo a ver, es una zona que se puede comercializar o es una zona complicadita y son todos enemigos de momento son todos enemigos pendientes de mano a ver, capataz así le fue otra gema hay un comerciante, ¿no que pasa? no sé si es enemigo si es un... ok, la zona esta es de enemigo nomás no es para comercializar podremos seguir y tratar de limpiar pero de momento paso y esto me imagino que debe ser más de lo mismo bueno que no haya ningún esclavo voy a pasar por aquí si ya, que hueso cantidad de huesos ahora me aparece un Tiranocelopex ok, eso si hay bastante, allá hay bastante ahí hay bastante, allá también allá también, es grande de huevos la zona esta para combatir, eh o por lo menos de enemigos ni se enteró loco ni se enteró lo que le pasó partido al medio no puedo what? ojo no, what? para, 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 para que recogió? algo recogí se puso todo así, ¿no? pero es temporal o que? A ver, un puntito en Felicia Estadística Te permite ver con más claridad en la oscuridad Perfecto, pero ahora No lo quiero encima ¿Y dónde está eso? Porque estoy todo ciego ¿Me puedo quitar de alguna manera? Ok, gente, a ver Ya me pude deshacer Era como si fuera una poción Tiene un tiempo Estoy, aquí pueden ver en el mapa Estoy de este lado Porque supuestamente por aquí en la orilla Estuve buscando Porque ya que estaba aquí Quería aprovechar Este Como era el tema de obtener serpientes Y en teoría Es yendo por este lado Pero bueno, 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 bueno Por este lado Hay varias zonas del mapa que tienen huevos Es con huevos la crianza de serpientes Así que Vamos a ver si podemos conseguir Si es Si ¿Y esto qué es? Tablilla Ok Y la otra Que tiene Otra tablilla Y armadura pesada Valor de armadura Cien Ciento cuarenta Y cuarenta Me la llevo ¿Por qué no? En la espada Te la dejo Supuestamente Por aquí Pasando esto Lo que pasa es que esto Claro Estos son todos enemigos Y Yo me olvidé de tomar Una poti Me están haciendo bukanki ¡Mamá! ¡Ana! ¡Anita! No me mates Ana Cabrón No me maten Ana Menos mal que tiene vida Y tiene De sobra Bueno Bueno, bueno Es que te pegan Y te interrompen En el El ataque Listo A tu casa Qué grande Ana Se los carga A todos Este Adiós Este me llevo Esto Te dejo La calavera ¿Esto qué es? Sandalias Venga Ok Qué guapo Está aquí ¿Esto? Esto se Dortiza De 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 Aprender Antro Del Placer What ¿Algo más? De la leche de su sangre y lluvan y me lluvan y me lluvan de nuevo. Y vean el universo y los de los de los de los que realmente son. Y lluvan la sangre de la sangre cuando se siente que solo hay dos ojos para darme. ¿Qué más? ¡Darketo es mi hermosa! Desde su trono de horn y bone, ella regaló sobre la fertilidad y el mundo. En la mano derecha, ella mantiene una flor de la luz. En la mano derecha, ella mantiene las espaldas de los espaldas, la la muerte y la muerte. Solo hay la muerte y la muerte, la la muerte y la muerte. ¡Darketo es la hermosa en mí! ¡Darketo es la hermosa en susulos! ¡Y la muerte de la joven! ¡Darketo es la victoria de los ocupados!" ¡Darketo es su sanc��, ¡Darketo es su espaldas! ¡Darketo es esta hermosa en suya! a hombre es su espaldas. Ok, adiós. No, no me da para aprender, no sé por qué. Y no quiero perder más tiempo aquí Escuchando sus delirios Tampoco He encontrado un fragmento de Felicia Ok, perfecto, venga Algo más para aprender aquí, ¿no? A ver, básicamente ¿Vete a este? No me lo puedo llevar, ¿no? ¡Hostia! Básicamente el tema es Allá abajo Creo que, uff A ver si no No me parto las piernas En teoría esos son huevos de serpiente Tu, tu buget Aquí Exactamente, aquí tenemos huevillos De serpiente, ahí por varias Parte del mapa No es que te dan muchos, te dan uno solo Pero ya que estoy aquí Me quiero llevar eso En esta zona es el único lugar donde se puede obtener esos huevos Así que O por lo menos lo que vi así rapidito Esta zona está llena de cosas, ¿eh? Llena de cosas Secretos Lugares para chusmear Esto ya vendremos en el futuro para Para explorarlo bien a fondo De momento Vamos regresando para casa Quiero ver Este... A ver si podemos llegar a crear el golem Este... Colocar el huevo este para que se vaya incubando Vi dos formas Una, colocarlas en el... Digamos, en el... Lo típico en el corral Para que se vaya incubando el huevo O... Colocarlas en un... A ver monazo O colocarlas en una caja con fertilizante Supuestamente Con eso se incuban mucho más rápido Tendríamos que verlo A ver si es fertilizante No tengo nada ¿Me puedo ir? ¿Puedo? ¡Nada! ¡Uy! ¡Adiós, mono! Que te den Eso sí, come algo Ana, vení para acá Es que se va a quedar peleando ahí Hasta que lo derrote Lleva al demonio Ahí, ahí A ver mono No toques la moral ¡Más! ¡Ustras! Eran tres Bueno Los pelamos Y ya con esto suficiente Y nos vamos para casa Esto, vámonos Vamos, Anita Nivel 19 ya, ¿eh? Está súper rota Ok, vamos a tratar de Enganchar la orilla E ir todo por la orilla Así vamos Entre comillas Un poco más tranquilo Y a ponernos en marcha Derechito para casa Bueno, gente A ver Vamos llegando Lo que sí Quiero ver Tengo Esto aquí Quiero ver una cosa Bloque de construcción Esto no me interesa Decoraciones Cama Luces Esto no me interesa Esbería Alpintería No Alquimia Tampoco Cocinando Clan Por supuesto que no Agricultura Montón de abono Esto creo que es lo que necesito Para el tema de la De la viborilla ¿Le pasa que tengo De esa manera hecha? Esto no es 100 Ven que vaya haciendo Otra cosa General Religión Hechicería Aquí está Es tema de hechicería Esto Banco de trabajo de golem Y la estación de montado Ok Tema de compañeros Caja de pienso No me interesa Friendship Es especial No me interesa Ok Es hechicería Necesitamos Ladrillos Lingote de hierro Hay más ladrillos Y lingote de hierro A ver Tenemos que tener Por un tubo Eso seguro Ahora Hechicería Vamos a crear Esto aquí Y el otro Aquí al lado Ok Ahora Tema de construcción Aquí no puedo crear Nada A ver si coloco Lo que le compré Esto Banco de trabajo de golem A menos A menos que lo tenga Que aprender De alguna otra manera Animal golem A ver Piezas tenemos Capaz que no las podemos Controir Lo que pasa es que El banco de trabajo Me llama la atención Piezas tenemos Eso seguro Tenemos Esto 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 Acá tenemos Otro torso Lo que pasa es que No tendría Las piernas ¿No? Vaya jet No, no tendría Las piernas Para crearlo Esto ya está Así Venga Create Agricultura Montón de abono Creo que era En esto ¿Cómo hago para Crear abono? Fertilizante De hueso Estiércol Estiércol Tenemos Y fibra Seguramente Colocamos esto Y estiércol Lo que van haciendo Produciendo los animales Aquí Aquí tenemos Venga Que se vaya produciendo Ahora Poco local Esto aquí No Aquí no es Sé que era En una caja De O quizás Es en una Maceta Pero con abono Puede ser Refuerzo Hierro Y más ladrillos A ver Más ladrillos Tenemos seguro Venga Y refuerzo No sé si dejé Tenemos Una solita Ahí Ahora A ver Vamos a esperar Que haga Aunque sea Uno de abono Y probamos En colocar el huevo Aquí Si no Lo colocamos Ahí adentro Supuestamente En algo de esto Se crea Mucho más rápido Lo que sí La putada Esta Del golem A ver Atributos Pon un punto aquí Conocimientos De esta Tema de decoración De momento No No quiero decorar Nada Nuestro carnicero Es herramienta De metal celestial WTF Ok Un material Que no tenemos Ni de cerca Esto si El aloe Si me interesa El dolor Colosal Pozo de agua Grande Esas cositas Si Un fogón Venga Acá podemos Hacer mejores comidas Por lo que veo Armas Nada Bueno No tengo Ya No tengo Más puntos A ver Esto Ya creo algo Venga Y esas larvas De donde salieron Angora Oh Acá hay bastantes Cositas Puedo colocar El huevo Aquí No Aquí no es Así que Bueno A menos que Si coloque A A Bueno En este lugar Pero No me suena Colocamos los huevos El huevo No En donde Tengo que colocar El huevo Para que crezca Estaba casi seguro Que había visto Que era algo De A ver Elefantito Vení Lo coloco aquí Ah A menos que tenga Que colocar algo A ver Carne Pues no En el cofan No creo Esto es el estable De caballos Pues aquí no Aquí no pinta Tampoco Ahora ya veré En donde lo colocamos Si es que puedo Claro Me llama la atención Esto Banco de trabajo De golem A menos que tengamos Que colocar un esclavo Y ahí recién Me salgan las recetas Quizás Quizás sea ese El problema Porque acá tenemos Un esclavo Pero es un guerrero Aunque no sé Si es válido Como para que funcione A ver No Esto no funciona Si Tiene que ser un esclavo Justamente para esto Holy shit Y aquí es para ensamblarlo Tenemos un par de piezas Tenemos el pecho La cabeza Un brazo Ah y es un brazo Directamente Esto es de hacha No Necesitaría el otro brazo Y las dos piernas Vaya shit Ah me faltarían Unas piezas Para poder crearlo A ver A menos que aquí No creo ¿No? Blocando piedras O algo de eso No No, no, no Cafesita me la desbloqueo Eso seguro Ahora el tema es No, aquí no Lechicería Aquí Ah Mierda Tenemos que gastar puntos Para prenderlo Cinco Cinco Gol de Ok, entiendo Ferramientas Guardián de piedra Alquitrán Claro Tenemos que gastar Pontillos nosotros Estoy a punto de subir De nivel Voy a farmear Un par de cocos O algo A ver si me dan Los puntos suficientes Para el Para prender Las recetas Bueno gente A ver Ya estamos Averizando Y sí Lo que vi De huevo de serpiente Es aquí En este mismo lugar Hay que dejarlo Lo que pasa Es que no sé Si hay alguna Barrita O algo en especial Eso no Es que no te lo indica Caduca en una hora Pero bueno Me voy a dejarlo Un momento ahí Ya subí de nivel Ya pueden ver aquí Que aprendí Estos tres Así que ya me tendré Que empezar a salir Algunas piezas Interesantes Ecolecua Bueno Me faltaban Piernas Azufre Azufre Acá hay piernas Raras Chungas Estos son pecheras Pierna Cabeza Ajá Te pide De esto Y de Esfuerzos De hierro Esfuerzos De hierro Había agarrado Aquí tenemos Un par Consolidante Para piedra Esto no tenemos Pero puede hacer Alguna común O en todos Me pide algo Consolidante Para piedra Y eso A ver En el caldero Es Con las dudas No me suena Pues sí Es vecina Y fibra A ver Vecina Tenemos Guardada Seguro Vamos a juntar Un pelín De fibra Que esto Con esto Suficiente Bueno Resina 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 Estoy seguro Que tengo Aquí tenemos Ok Es en el caldero No sé Que se cree Unas 40 O 50 Casi Y que me pide Que más me pide Me pide 37 Y después Las piernas Lo mismo Y esta pierna Una pierna Mejorada Es esto Azufre Bueno azufre Tenemos Algo aquí Directamente Vamos a hacernos Un frank Así Una parte De cada uno Eh Ah claro Pero necesitamos Si o si Tener la pierna Básica Tenemos que esperar Que se haga esto Este me pide 37 Ok Vamos a tener que Hacer Que haga más Lo que hay aquí No me va a alcanzar Que haga todo Va a falta Fibra No importa Farmeamos un poco más Y esperamos Que se vaya haciendo Eh Me preocupa un poco El tema Del huevo De la serpiente Porque no te Ponen ningún Indicador Ni nada Pero supuestamente Es ahí Con abono Te hace mucho Más rápido Pero no sé Además Tiene tiempo De caducidad Solamente Lo único Que sale Vamos a dejar Que se vaya haciendo Unos 78 Más Para que haya Que sobre Me lleva la atención Esto Preparar Dice Waterpad Como preparar No tiene No tiene la habilidad De ser Para preparar Este objeto Es un huevo ¿Cómo prepararse Un huevo? Una criatura A punto de nacer Un huevo Que contiene Una criatura A punto de nacer Mascota Huevo Información Con el tiempo Este huevo Colocionará En una cría De animal Pero con el tiempo Pero no hay Ninguna baja Ni nada Ni como Aquí que aparezca Como que se vaya Domesticando No se que hacer No se si esperar O que Dice que es En una hora Pero caduca En una hora Y mientras tanto Bueno Mientras tanto Vamos a crear Nuestro golem 150 Yo creo que Con eso Me va a alcanzar Dos Y el brazo Y ya que tengo Creamos dos A la buen nivel Perfecto Y estas ¿No las puedo? Bueno No importa Tenemos Las piezas Que quedan ¿No? Y un brazo Perfecto Y Creamos ¡Ja ja ja ja! ¡Vive! ¡Vive! Vamos Vamos Soy Frankenstein Oh Me dio algo De confusión Oh Que guapo Poblen Guardián Que guapo Te podés Uy no Tiene 9000 ¿Cuánto tiene Ana de vida? Ana tiene 1400 Este tiene 9000 ¿What? 316 Armadura 39 daños Bueno Se ve que eso El daño No puede cambiar No le podemos dar Ningún tipo de arma Para fallos Atraer Efe Lámpagos Recolecta Cadáveres De forma Autónoma Deja su paso Nube de gas Tóxico En combate Ok A ver Seguime Recolecta Cadáveres Si le coloco Que no tengo Nada A ver Si le coloco Esto Gane cruda De pequeños Animales Ok Da igual A ver Si sale El bichejo Feo Este de aquí Raro Que vaya A pelear Vení Vení A ver Como le da Pegue Hombre Pegue No hace Tanto daño Como Uh Se tira pedos De gases Tóxicos Este Le hace daño Tiene mucha vida Eso si No se si Se regenerara La vida Por eso Quizás Tiene tanta O eso Quiero crear Este Pero está guay Porque te podes Crear Un lindo Ejército Para defender Tu base Especialmente Cuando venga La purga A joderte Es un poco Lento Nos tenemos Que alejar Porque si Me hagas Venenoso Nos jodan Nosotros mismos También Eso si No hace Tanto daño Como uno Esperaba O esperaría Mejor dicho Guarda Me alejo Un golpe más Vamos Hombre Nice No sube De nivel Ni nada ¿No? La vida La regenerará Pinta que no 8.610 A ver Espera un segundito A ver si Se genera Vida Creería Que no ¿Qué comerá? Piedra Cabrón No No debes No debes Generar Nada Esto me preocupa Un montón Esto me preocupa Un montón No sé Si va a criar O qué O si va a echar A perder Antes Pero pinta Que tarda Lo suyo Eso si Eso si Igual lo voy a Dejando Ya para Lo voy a Pagar en el siguiente Video No no Esto lo comemos Bebemos algo Donde está la Implora A ver Ha estado Bastante Bastante Bien el día De hoy Este A mi se me hizo Súper largo Por toda la Pateada Que tuve Que dar Obviamente Ustedes No se la van A fumar Van a tener El video Más Recortado Por supuesto Que guapo Esto del golem Le puedes hacer Uno Un ejército Chulo Lo que si Es lo que dije No se generan Vida No pueden Cambiarse De armas No se le puede Equipar Obviamente Ningún tipo De armadura Por eso salen Con tanta vida Porque es Una vida Única Que tienen Cuando llegan A cero Adios Cero patatero Y no tenés Más Pero bueno Mientras tanto No podés utilizar Lo que si A ver Quiero ver la cosa Recolecta Cadáver De forma Autónoma Autónoma Y como hago Para que Como hago Para que Recoja Cadáveres O piel Ah piel Puede ser A ver Le pongo que Información Bla 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 Vamos a dejar que No me siga más Deja de seguir Dividir Dividir Información Coger Dar Objetos Esto quítalo A través de lámpagos No lo sé No lo sé Coloco carne Tampoco 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 Y esto Tampoco Ha eclosionado No sé No sé cuánto Tiempo Hay que dejarlo No sé Si Este Tiempo Que dice Caduca Es cuando Crece O caduca Definitivamente Es que no sé Tengo miedo Que Se pudra el huevo Y lo perdamos Esa es la putada Y por lo que Estuve viendo Si En teoría Crece Más rápido Aquí Que si lo colocamos Aquí Lo que pasa es que No te muestra Como tal Este El tiempo De creación Del bicho Y va a salir Pequeñito Y ahí fue Si en la que Colocarlo en la Encojal Bueno Para que crezca Y si El tema Es este Siguiente Gente Eh Va a ser que Cuando tu salud Baja 25 No puedes hacer Tu daño aumenta Un 10% Adicional Tu armadura aumenta Otros 50 Golpes aplastantes Tus ataques pesados Hacen Y no se botan Contra los escudos Venga Este Esto ya está full Eh Que le iba a mostrar Holy shit Ya me olvidé Ah El paseo Batalla Aquí Nice Ya estamos a nivel 43 Esto ya me lo desbloquearon Escorpión domesticado El Tema de la serpiente Para tener la serpiente Gigante Esta Podemos llegar a obtener Pero si La mascota Que tenemos Nosotros sale En nivel tipo Alfa Este Ese es el tema Hay una probabilidad De que salgan así Tipo alfa Pero es según La comida Que le vayamos colocando No lo tengo Muy claro yo Y además Es una probabilidad No es que va a salir 100% Y ahí si F100 Podríamos llegar a crear Esa serpiente Gigante Si no Bueno Tendríamos una serpiente Pero un poco más pequeña Por supuesto Pero bueno Yo creo que de momento Por hoy Más que suficiente Hicimos el tercer jefe O tuvimos un huevito De serpiente Creamos nuestro propio golem Exploramos un poquito En definitiva Hicimos bastantes cositas Así que nada chicos Vamos a aprovechar Vamos a dejarlo por acá Ahí con la vista del golem Espero que les haya gustado Dejen un buen Y potente Les pasión Dislike Si no En la parte de comentarios Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos Adiós 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 Adiós